hola buenas hoy quería mostraros cuáles son los conceptos básicos que hay que tener a la hora de hacerse profesional de la poda ya que muchos de nosotros nos tenemos una idea a la hora de podar y vamos con esa idea ciega a podar el olivo y cuando uno se hace profesional de la poda esto no es así porque un podador o un profesional de la poda tiene que tener en su cabeza que tiene que realizar la poda que el empresario de la finca quiere no la que tú crees que es la más beneficiosa para la oliva porque si no eso te puede acarrear hasta el despido yo aquí en esta oliva estoy realizando una poda que muchos de vosotros diríais extremadamente severa pero esta oliva soy yo el arrendatario y soy yo el que incide en el beneficio y muchas veces equilibrar una oliva para que sea productiva y para que el régimen de trabajo sea productivo y se nivelen las cosas porque la oliva puede ser muy productiva pero luego podemos tener el inconveniente de que es muy difícil de coger la maquinaria que tenemos no es adecuada por el tipo de poda que llevamos y entonces pues nos tenemos que adaptar la oliva y se nos hace más complicado y perdemos mucho beneficio en lo que son las labores de recogida entonces que persigo yo con esta poda con esta poda persigo quitar mucho negro mucha madera ancha que hay que me estorba madera mal colocada que lo que hace es que el desarrollo de la oliva sea nefasto y qué muchos desarrollos nuevos no se den y se echen a perder por culpa de no hacer bien las cosas y como podéis ver he quitado un nuevo que estaba muy bien situado tenía muy buena madera pero si quiero criar dos nuevos que hay al lado era hora de quitarlos aunque estaba muy sano pero con quitarlos consigo criar dos nuevos tener los tres que necesita ese pie y equilibrar la cosecha la oliva el orden de las ramas que es muy importante para la hora de recolectarlas y poco a poco haciendo un olivar que sea productivo pero que a la hora de variar lo no tenga dificultades por ejemplo aquí en esta oliva que a hoy o mañana se podrá tenemos inconveniente a una oliva muy grande muy productiva aquí esta parte la está empezando a perder ya por la baja pero bueno a base de productos químicos y entre sacas y limpias se puede seguir manteniendo toda esa parte pero qué problema tengo yo aquí porque yo la recogida la hago manual con máquina manual una vibradora este y la 481 que va muy bien muy ligera y muy cómoda y entonces pues qué pasa que este año ha ido a enganchar y también te vienes por aquí dice engancho esta que es fina pero como tiene una madera gorda al enganchar partía y el gancho y ahora qué que hago la aceituna muy tierna eso sí pero este chupón de aquí no se puede enganchar y con una vara larga que tengo tengo que coger cambiar la vara a la máquina y enganchar de esa hebilla de ahí arriba que necesite una vara de 2,40 y luego esa vara es muy sencilla de partirla porque nada que coges madera se dobla y termina partiéndose entonces qué hacemos aquí seguimos con el madero este viejo que entre todo el conjunto nos va a estar arrojando 30 kilos o nos dejamos la vareta esa nueva y la rebajamos el pescuezo por aquí por el bulto este de yema porque dejando un tira sabia no perdemos y cortando por aquí aquí tendríamos unas brotaciones pero claro estaremos perdiendo todos esos kilos hasta estos años pero también es verdad que estaremos ganando un cuarto de hora de trabajo durante los años bueno que nos sea más beneficioso el coger esa rama solo y la luz que la vamos a arrojar a todo este renuevo que hay aquí porque aquí por ejemplo en esta que se nos alza para arriba un cuello se lo quitaremos se nos quedará esta rama que recibirá una luz muy buena y se hará bastante más productiva de lo que es un 40% más aquí este palo que ya se hizo un corte a otro similar al lado hace dos años aquí podemos ver la miseria que tiene ¿por qué? porque no tiene luz se ha puesto muy tierno y a un foco de enfermedades y lo que se están echando a perder las baratas ¿qué hacemos aquí? ¿lo quitamos entero? no todavía se puede aprovechar aquí en esta rama de aquí se aprovecha ese que va para arriba y se engancha muy bien se limpian esos dos para que arroje ahí la luz que necesita se deja otro que va para allá que todavía se engancha muy bien y aquí pues esto se nos quedaría limpio quedaría limpio porque la rama que viene para acá es la del cuello que hemos quitado antes y aquí en esta rama vieja pues sería limpiar todas estas de aquí dejando solo esta que viene para acá todos los demás limpios porque hay que arrojarle luz también a este costado que se está criando que si se cría bien dentro de dos años la que le va a tocar va a ser esta porque ya se nos quedará equilibrado con esta de aquí que tiene unos ratoños abajo que eso no lo vamos a poder salvar porque si no se nos quedaría muy descompensado ahora no sé que este año le quitemos esta pero como ya hemos quitado todo aquello de allí pues habrá que hacer una limpieza y aguantar un poco porque no consiste en dejar la oliva pelada si la estoy dejando pelada pero también hay más o menos que ahora la cosecha que quitamos de esta rama vieja repartirse en la calle para que en verdad estemos perdiendo los primeros años un 10 o un 12% que luego va a ser lo que vamos a recuperar en el tiempo que vamos a ahorrar que luego al fin y al cabo la rentabilidad desde haberse afectado vamos a tener una ganancia porque vamos a tener mucho ahorro de tiempo con un 10% menos de cosecha pero como lo más caro en el olivar es la costa de recogida de la aceituna pues entonces en verdad estamos ganando y lo que os comentaba cuando vayamos a podarle algún empresario lo primero que hay que hacer es hablar con él hablar con él a ver que piensa de la poda que tiene la oliva como le gustaría que fuera la poda y más o menos darle los pasos a seguir que habría que hacer en la oliva diciéndole también que cada olivo tiene su poda porque a lo mejor se piensa que le va a hacer lo mismo en todos los olivos y a lo mejor el hombre pues dice este va con unas pautas muy marcas y me va a hacer lo mismo en todos aunque no lo necesiten no hay que dejarlo claro y cada vez que cortamos pues más o menos tener una idea de por qué quita porque te puede venir por detrás por sorpresa y decirte oye por qué has quitado esta rama y tú quédate en blanco no más o menos cuando vayamos cortando pues hay que tener una idea aquí por ejemplo vemos que tenemos un negro en el centro que se reparte muy bien a la derecha y a la izquierda y luego en medio tiene unas brotaciones más altas y venimos aquí nos paramos abajo y decimos pues ya está vamos a quitarlo y ya con las brotaciones que tiene que se que se vengan a su sitio porque este por ejemplo si no lo quitásemos este año este va para arriba para arriba para arriba y si no se acuesta este año eso ya se transforma ahí en una vareta tiesa para arriba ya no lo agachan y ya y este año posiblemente al quitar ese con la floración que eche o con el peso mismo del follaje que eche al quitar ese se nos va a venir al sitio muchas veces también tenemos que pararnos a colocar ramas porque esta de aquí es una rama muy buena pero se mete por detrás de esta y si la dejamos ahí la rama se va a criar hacia allí y vamos a criar aquí en cruzado entonces al quitarla paramos un poco en motosierra vamos por la parte de arriba y la echamos a este lado la echamos a este lado por si a que sigue tieso para arriba a ver si esta se va a su sitio que luego también tenemos esta que se va a venir aquí pero bueno eso ya a otra poda ya haremos la elección de todo esto porque en las cabezas hay que dejar 3, 4 4 cuando son jóvenes o 5 para ir luego repartiendo la vegetación que no se nos quede la cosa muy pelada y luego ya poco a poco dejarlo en 3 para cuando hagamos podas como las que estoy haciendo yo ahora porque se haya pasado mucho la madera y hemos estado mucho tiempo limpiando pues podemos quitar uno y mientras quedan dos se va renovando y por eso hay que tener la idea de que más o menos estamos haciendo aquí en el caso de estos dos le quedan dos lo suyo sería esperar a que se críe uno para quitar otro pero si la madera es muy vieja y no has tenido tiempo de criar pues muchas veces hay que quitar uno aquí no se da el caso porque estamos viendo que hay baratas nuevas y ahí se nos está subiendo la cabeza esa ahí la copa pues lo que hacemos que quitamos la copa limpiamos un poco aquí y ya estas brotaciones de aquí nuevas hay que darle salida por ejemplo viene y tropieza ahí y aquí la cruz esta la está sujetando para que no se venga para acá pues o quitamos por aquí y quitamos aquí o quitamos aquí y dejamos esta por si el día de mañana queremos cambiar el sentido aquí para seguir criando allí formamos la rama para acá torciéndola y esa pues dentro de dos años le damos la salida ya hacia el centro esta de aquí ya se nos ha costado pero se puede colocar por ahí para arriba quitar ese y que se guíe por ahí por el hueco del sol y cuando crezca dentro de dos años pues ya podemos quitar este si vemos que le toca o incluso muchas veces dejamos renuevos que luego cuando vamos a podar vemos que ha cambiado la fisiología de la rama y no le vemos sentido pues en esos casos hay que quitar el renuevo y volver a criar o bien porque se haya hecho en un nudo o porque no se haya criado con salud cualquier cosa de esas aquí vemos que tenemos dos una encima en la otra esta le sale una rama por aquí con un harapo y esta sale tiesa para arriba y se encima en esta en este caso podríamos quitar el paralelo que sube para arriba quitar el harto ese y ya se nos queda ahí una cola a lo harto entonces se nos queda más madera que hoja y aquí esto que está pegando aquello que aquello podría haber criado ramas en este sentido y haberse repartido más la hoja lo que es la hoja en relación con la madera entonces yo quitaría ese para luego ver que se cría allí en medio para criar renovaciones y aquí como todo esto ya lo tenemos limpio de antes que le hemos quitado aquello y esta rama ahora que estamos por aquí se ve que tiene dos o tres salidas aquí más arriba dos o tres difulcaciones pues colocarla allí para que no se críen más estas que hasta se críen bien con su dirección y ya pues esta sería la poda de estos líos pues espero que os haya gustado el vídeo como siempre os invito a que os suscribáis y deciros que espero que haya fomentado buena idea en vuestra tipología de poda y que iremos haciendo más vídeos para que no sólo para que vayáis cogiendo más ideas en la poda sino que también para que vayáis cogiendo formas de hablarle a la gente sobre vuestra poda para que así a la hora de que os pregunten os podáis explicar más o menos el porqué de estar podando de la forma que lo estáis haciendo bueno pues un saludo a todos y hasta el próximo próximo vídeo bueno espero que salga bien el empalme este de vídeo y vamos a ver lo que hemos hablado aquí como hemos comentado hemos sacado el de en medio nos hemos traído la rama esta que hemos dicho a este lado de esa ahora mismo se tocan pero luego con el crecimiento pues el peso la colocará más de acá y no se rozará de todas maneras de aquí a dos años veremos si hay que sacarla o el chupón este que tiene aquí lo reemplazamos por esa caña y formamos la rama en su sitio aquí estáis viendo cómo ha quedado mucho ojo cuando hacemos estos cortes porque yo ahora después de cortar me he dado cuenta y mirad el nudo que hay aquí este nudo si el crecimiento es muy fuerte y hace mucho peso puede llegar a partirse si no se pega bien pronto porque tenemos el nudo aquí y veamos por dónde a ver si enfoco aquí y vemos que sigue hasta aquí entonces esto se puede decir que es como un pegadizo un pegadizo que si coge madera llegan a agarrar pero como carga aceituna y no engorde es fácil que tronche de estas maneras tenemos el reemplazo de al lado vamos a ver qué es lo que pasa en este tiempo luego la rama esta que se se superponía la he cortado con mucho cuidado aquí estáis viendo que se ha ido un refregoncillo pero bueno es muy poca cosa la he limpiado un poco vamos a verla un poco desde retirado y os sigo comentando limpia un poco los resecos y las que se cruzaban aquí hemos dado aquí hemos dado luz al quitar esa rama hasta nuevas renovaciones y aquí nos hemos encontrado haciendo la poda con un corte que se dio y esto es como subir la cabeza pero claro nosotros la cabeza la queremos ir abajo al nivel de todas si empezamos a hacer cabezas altas o es que tenemos pensado de subir la cabeza por algún tipo de maquinaria o por dejar lo viejo atrás para el día de mañana formar aquí la cabeza limpiar lo viejo y poner un poco más esberto el tronco para que se pueda agarrar bien con una máquina pero bueno este no es el caso esto es poda de otros arrendatarios que han tenido la finca y bueno yo tendré paciencia y cuando sea el momento voy a cría aquí y lo quitaré por su sitio yo la cabeza me gusta que con menos madera mejor ya que no tengo medios de mecanizar el olivar pues intento que lo que produzca lo gaste en hacer hueso vamos a hacer fruta aquí también como he comentado se ha limpio el nudo este para que esta que es la futura rama vaya haciendo madera porque ahora mismo si la dejara sola con lo larga que es sin hacer madera esto se caería al suelo aunque ahora mismo se roce vamos a aguantarla ahí un par de años que enrecie la madera y cuando la madera ya sea lo suficientemente recia o a lo mejor el año que viene en el espectugo quito este porque le estorbe a la enraciar o quizás se lo dejo porque le ayude a sujetarlo este de aquí que se caía lo he echado atrás para que no se caiga al suelo y vaya buscando esa luz y se vaya enderezando luego pues esta rama también es una rama que se ha criado muy larga que es que la oliva como hemos comentado antes tiene mucho bigot ahí me he dejado una un poco caída pero esa la he dejado ya porque a aquella también le he quitado ahí una copa alta para bajarla y ya que esa rama tenía mucha madera y poca hoja pues le he dejado esa para nivelar un poco la relación hoja madera y aquí en la decisión esta que íbamos a tomar de quitarle tanto he visto que este de aquí está muy grande muy inclinado hacia allá y no quería arriesgar mucho de que luego se me crie un chupón tenga que quitarlo y no me sea suficiente y entonces he encontrado esta rama que no la había visto antes con tanta madera y entonces lo que he hecho es ir a bajarla cruz porque la cruz la tenía a esta altura entonces le he quitado un trozo y ahora está por aquí abajo o se ha ido rulando para abajo no me he dado pero bueno un talanco un poco hermoso aquí para que hagáis una idea del bigor de la oliva si podía observar las líneas de crecimiento la anchura es bastante ancha de entre una a otra ahí como se puede observar eso es porque aquí la oliva en hombría tienen bastante humedad durante todo el año y tienen unos crecimientos muy fuertes entonces por eso que que yo espero que esté tan largo el año que viene cuando se cargue de savia por toda la savia que hemos quitado aquí se reparta el peso y lo haga caer aquí no lo hace caer pues ya el año que viene dentro de los años con otras podas quitamos esa punta y seguimos con este eso ya se verá aquí como había tanto viejo cruzado pues no me ha quedado de otra que como lo viejo está sano está ahí medio anudado mucha madera pero he visto que habían unas renovaciones lo que he hecho ha sido darle luz aire porque miras como está esto de la hoja torcida es me parece que se llama nematodo o algo de eso que tiene sus curas y sus cosas pero esto con la aireación que le da a la oliva esto se cura solo ya el bicho no está a gusto y no se viene a esa rama aquí he visto que tenía también una renovación miras que chupón pero esto ahora hago así lo pillo debajo del harapo y ahora con el crecimiento ya se va a su sitio y ahora de aquí a dos años si tengo buena rama cría vengo y corto este viejo que le he tenido que limpiar mucho ya se le ha limpiado otros años se está haciendo aquí una rama para romper varas pero bueno mientras no podamos quitarlo porque nos nos falte hoja habrá que aguantarlo también hay que coger una poca aceituna mientras se renova el lugar luego aquí esto mirad que cláricos se han quedado esta renovación de hace dos años esto si hace dos años cuando se podó el que podó lo hubiera dado aquí luz pues esta renovación estaba muchísimo más criada pasa que cortó la rama y por no quitar más pues lo dejó ahí medio escondido y ya estamos viendo aquí los retallos como está la oliva ahora cuando se le meta un par de curas pues esto empezará a cambiar de color aquí le he limpiado todas las chupones que tenían que no se podían enganchar con la máquina porque yo si engancho bien con la máquina me las dejo apurar pues entonces todo lo que no he podido enganchar se lo he quitado este que venía aquí para arriba si estáis para atrás del vídeo veréis que más o menos coincide que había aquí uno para arriba y se venía por encima de este lo he quitado y he dejado esto he dejado esto y aquí unas renovaciones que ya empiezan a coger luz ya aquí se van a empezar a criar es muy interesante dejar las ramas cruzadas cuando se quedan ramas tan peladas con el sol aunque sea hombría conviene de asombrear un poco aunque sea un chupón que tenga poco tiempo pero bueno aquí hay una rama que está un poco inclinada y más o menos se puede enganchar y sé que ahora con el tiro de savia que se le ha quedado va a volcar más todavía entonces pues siempre hay que buscar un poco también el sombreo y más como he dicho si estuviéramos en una solana esto sería ya una poda excesiva pero bueno aquí se está buscando como ya os he dicho de renovar la oliva y si no lo hacemos así pasan otros 80 años y esto sigue igual entonces hay que ir metiéndole mano ya a ver si de aquí a unos 6 años está casi el 80 70 por ciento de la rama ya renovada bueno pues espero que os haya gustado el vídeo y como ya he dicho antes os invito a que os suscribáis y un saludo a todos y hasta el próximo vídeo no 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 no